Muy buenas noches, nos encontramos en esta oportunidad conversando con el actor de trayectoria, un conocido actor mexicano que estaba visitando el país. Estamos en una entrevista acá con Damián Alcázar, y Damián, te damos la bienvenida para que tengamos conocido el motivo de tu visita acá, por el Perú. Bueno, me encanta Perú, he venido ya invitado por el Festival de Cine de la Universidad Católica, por nuestro amigo General. He venido ya cuatro veces. Me encanta Lima, me gusta mucho su festival, es muy cálido, se ve mucho cine, muy buen cine, y lo extraordinario es que siempre están llenas las salas. Eso a cualquier actor lo hace feliz, de ver la sala llena, ya sea en el teatro o en el cine. Y aparte, ayer fui a ver Ricardo III, antier fui a ver otra obra que se llama Dúo, y también es maravilloso ver las salas de teatro llenas. Entonces, Lima, espero que Perú, completamente, está en efervescencia cultural, y eso, por ejemplo, el cine, yo sé que gracias al Festival de Cine, hay mucho movimiento cinéfilo o cinematográfico aquí en Perú. Entonces, bueno, estoy aquí, casualmente, filmando o a punto de empezar una película que dirige Salvador del Solar, este joven actor que se fue a radicar a Colombia y que viene a su país para hacer su primera ópera, su primera, su ópera prima, pues, su primera película, y estoy feliz de la vida de estar aquí. Estamos hablando con él, que tú estudiaste Bellas Artes, ¿no? Inicialmente. Sí, estudiaron, y la vocación por el arte, por la oposición, ¿cómo así? Y, pues, yo soy de una generación que vimos mucho cine, el cine era muy barato, porque había grandes salas de cine en toda la ciudad de México, en todas las ciudades. Entonces, vimos mucho cine, muy barato, el cine era el lugar para la familia, ¿no? Que ahora se ha vuelto prohibitivo. Es tremendo poder ir al cine, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí surge, desde muy niño vi mucho cine. Y yo, pues, era un muchachito de clenque, flaco, que prefería la imaginación que la acción, como tal, ¿no? Así que yo creo que por ahí se me inoculó el virus del cine. Ya, he estado viendo algunas entrevistas, así, por internet, y hubo un momento en que manifestaste en algún momento que tenías intenciones, o, bueno, en las escuelas, zapatistas, te sentías un poco comprometido con... Sí. En la época de estudiantes, posiblemente, como nos toca, creo, a todos, como nos toca en esa época, ¿no? Más esta mesita, qué ruidos hace, ¿no? Sí, yo creo que, pues, el joven que no intente ser revolucionario, pues yo creo que está en el camino de raro. O es de la clase sumamente alta, ¿no? Que también los hay ahí, que ven y voltean hacia la situación social de sus países. Yo creo que es un estado normal del hombre que empieza a crecer, que se nutre de los libros primeros y que luego se da cuenta que algo está ocurriendo que no es justo. Y entonces el apelar a la justicia, a la equidad, el bienestar para todos, es una cosa que le nace a los jóvenes normalmente. Algunos nos quedamos con ese brurito para siempre, ¿no? Y entonces ya se vuelve, pues, este, un pensamiento constante. Sí, vale la pena caminar pensando en que este mundo puede ser mejor para todos. En tus primeras películas, ¿recuerdas las primeras que realizaste? Sí, mi primer largometraje se llamó La ciudad al desnudo, de un buen, muy buen realizador mexicano, Gabriel Retes, que últimamente no ha tenido oportunidad de hacer más cine, pero es de los importantes cinematógrafos de la época de los ochentas. Entonces, ¿el argumento de la...? Una cosa tremenda que era casi una premonición sobre lo violento de la Ciudad de México. O sea, en aquel entonces era muy tranquila la ciudad. Ahora, debido a que está en manos de, todavía en manos de, pues, de gobiernos, digamos, que sí tienen una mirada social, por no llamarles gobiernos de izquierda, porque ya en México, o no sé si en todo el mundo, esto de izquierda y derecha ya no funciona, ya no sabes de qué lado batea. Él, él, el que está en el home run, ¿no? Se me olvidó la jerga beisbolera. Gracias a eso, la Ciudad de México sigue siendo una de las más seguras en mi país. Ahorita, las otras ciudades que eran una maravilla, pues, están infestadas de toda esta violencia tremenda de los grupos delincuenciales y de la violencia tremenda, la violencia oficial. Bueno, yendo a tu participación como autor, te comento que acá en el Perú, una de tus películas, una de las que estuvo más arriba, la que se produjo, inclusive a todo nivel, que ha dado motivo a presentarlo en universidades y con besatores luego de la prohibición haciendo esta ley de Herodes. Sí. ¿Qué satisfacciones posiblemente te haya dado a ti como autor, no? ¿Qué puedes comentar sobre eso? Bueno, primero que sí, me subí al podio popular, o sea, la gente me reconoce hasta aquí en el Perú, o sea, hasta el caminón me dicen, ¿ustedes es el de la ley de Herodes? Entonces, imagínate en todos los pueblitos de la provincia, del desierto, de las costas, de México, en todos lados me conocen, me ubican. Y eso, aparte de que uno se siente muy bien porque su trabajo se ve, pues es una responsabilidad, ¿no? Porque dices, bueno, tengo que seguir haciendo este tipo de hacer, que es, en mi opinión, necesario tratar de romper la coraza tremenda y del grano duro y un poquito de conciencia en nuestra gente para mejorar otras cosas. O sea, te digo, a mí se me quedó totalmente. ¿Qué están lo hiciendo con Luis Estrada? Luis Estrada. ¿Tienen otra con Luis Estrada? ¿Qué hicieron? Bueno, terminamos, justamente terminamos una cuarta película con este corte en la que, pues de alguna manera, una comedia ríspida en lo político, o sea que su objetivo primordial es poner el punto en la llaga y además de manera divertida, ¿no? Es una sátira política muy inteligente porque Luis Estrada es verdaderamente un hombre extraordinario, un observador de la realidad mexicana. Es la cuarta película la que acabamos de terminar, se llama La verdad sospechosa. Y este habla de la televisión y de cómo la televisión y los medios de comunicación han pasado a ser del cuarto poder al primer poder, porque ahora ellos ponen presidentes, hacen culpables, sacan culpables haciéndolos inocentes, en fin, la televisión. Y bueno, hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Dentro de esta película. Un antes es el infierno, en donde tocamos el tema del narcotráfico, también de manera satírica con muchísimo amor, porque si no sería una tragedia brutal a la cual no queremos omitir a nadie. Ya, esta última película que me dices, ¿ya se estrenó? No, está por estrenarse. Suponemos que se estrena en marzo, ojalá, ojalá que todo marche hacia allá, porque el Estado mexicano se ha vuelto mucho más intolerante a la llegada, al regreso de Brie, la intolerancia desde el primer día inició tremendo, ¿no? Con, pues con unas manifestaciones que fueron absolutamente apaleadas y metiendo muchachitos a la cárcel y acusados de vandalismo, porque evidentemente hubo grupos pues de falsos estudiantes o falsos inconformes encapuchados que se metieron a hacer desmanes y eso dio pie para que la policía se fuera sobre los jovencitos estudiantes y los metiera a la cárcel, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va con la película, ojalá que no se cierren. Ellos no son tontos, nunca hay que menospreciar la inteligencia de, en este caso, no es del enemigo, sino la inteligencia del Estado que muchas veces funge como enemigo. No son tontos, así que si se atreven a bloquear la salida de la película le pueden hacer una enorme publicidad, ¿no? La película es muy buena, estoy seguro, porque uno sabe perfectamente cuándo está haciendo una cosa buena y cuándo está haciendo una cosa mediocre. esta es muy buena. Algo así como ocurrió con la ley de errores, ¿no? Me decías que también lo que hicieron es que... Sí, hubo un intento por ahí de detener la película, pero respondimos bien. Y, ¿cuántas experiencias que tuviste con una película algo de Nardia, creo, Nardia y el príncipe, creo, esos son... ¿cómo ves tú ese... bueno, ese tipo de cine, es muy diferente, pero vamos... Es muy diferente, pero vamos... Sí, este... finalmente, pues uno creció, te decía yo antes, en el cine desde niño, Walt Disney para mí siempre fue como una gran pantalla alucinante para todos los niños. Lo sigue siendo, aunque es muy claro que también ya empieza a manejar este... pues... cierta ideología en muchas cosas, ¿no? O se ciña la misma que ha mantenido durante años, ¿no? El héroe, los malos, la bella que es feliz, pero vamos, digamos que es pecatamintal, es casi nada respecto a lo que sí son capaces de exportarnos estos gringos con sus películas, ¿no? que sí es ideología pura, ¿no? El héroe, la violencia, la guerra, acabar con los... dice que los malos y los malos siempre son o los comunistas o los feos, los negros, los cobrizos, los... nosotros, pues los latinoamericanos, ellos siempre son los héroes. En el caso de Walt Disney todavía se reserva para ciertas historias con imaginación para los niños y con cierta fantasía. Entonces, me habló directamente, me hablaron de Walt Disney, yo pensé que era una broma y pues dije, bueno, Walt Disney veo que es literatura lo que voy a hacer a lo que estoy invitado y luego además veo que me... que se va a filmar en Praga y que joven no ha soñado con estar en Praga alguna vez, ¿no? Pues solamente el que no ve... Bueno, yo antes veía los mapas en los libros, ahora lo puedes ver en el internet o en la televisión, pero Praga siempre valdrá la pena, siempre. ¿Alguna otra película en qué otros países has... He trabajado en España una película que se llama Héctor de Gracia Querjeta la hija de ese gran productor y es Querjeta He trabajado en Colombia llevo ya cuatro películas en Colombia me encanta estar en ese país son extraordinarios los colombianos y hay muchos amigos y son gente que está pujando con el cine muy bien haciéndolo muy bien incluso con la televisión las cosas que surgen ahí no las que tienen reproducción con México porque eso sí es una basura igual que lo de México este he trabajado en Costa Rica en Nicaragua una coproducción Costa Rica Nicaragua en Brasil en Argentina comencé una película hace un año en Paraguay al término de a la mitad del año voy a regresar a Paraguay para continuar con esta película y eso me tiene muy contento también porque es una gran historia de un director que es muy respetado muy importante que se llama Luis Vera Lucho Vera entonces estoy feliz de regresar allá pero antes terminando aquí mi película me voy al desierto mexicano a hacer otra película mexicana ópera prima que me gusta mucho hacer óperas primas llevo como unas 15 de mis 39 películas o 40 15 son óperas primas ¿qué más? pregúntame porque ya me seguí ¿qué más? 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 y feliz porque es una gran historia y este muchacho Salvador del Solar es un joven muy talentoso muy sensible sumamente inteligente el guión habla por sí mismo es una adaptación sensacional más que una adaptación está basada en esta novela que se llama La obra azul no es una adaptación exactamente está basada en uno de sus personales que van con el perfilón y él hace una historia extraordinaria leí tres diferentes tratamientos y los tres me encantaron los tres eran uno mejor que otro y el otro mejor que otro y regresaba a ser mejor el otro en tu trayectoria en tu trayectoria como en todos los has obtenido varios premios ¿cuál es tu trayectoria en orden de importancia si podrías no sé exactamente ¿no? yo más bien diría no en orden de importancia del premio sino en orden de disfrute de ir por él ¿no? entonces bueno en España tengo uno en Valladolid en Italia tengo uno en Trieste fui a Toulouse a Francia porque me hacían un homenaje fui a Lérida cerca de Barcelona porque también me hacían un homenaje a veces no puedo ir me invitan fui a Chicago tengo un premio de Los Ángeles tengo dos premios de Cartagena Colombia tengo uno en Brasil tengo el Coral de Cuba tengo en fin son como muchos premios importantes para mí porque sé que mis películas se ven mi trabajo se ven en muchas partes ¿no? mi trabajo dije mis películas o sea nuestras películas conocemos un montón de personas las que hacemos una película tú lo sabes y en México tengo ocho arieles cinco como mejor actor y tres como coactuación me encanta al principio se llevan los premios pero son buenos y son maravillosos cuando tú es la batida pero no tampoco significa nada en un sentido no significa nada porque eso no te hace el mejor actor no el mejor actor es el que está trabajando y por otro lado es una presión tremenda tienes la obligación de estar mejor en tu siguiente proyecto de estar mejor de superarte a ti mismo ¿no? entonces para eso digamos que esos son es un reconocimiento a más a más y cuando estás con un guion en la mano y estás en tu casa tratando de hacerlo dices ¿y ahora por dónde? ¿no? tengo que tengo que hacer lo mejor que lo que hice anteriormente tengo que subir tengo que encontrar ser humano tengo que saber por qué estoy diciendo esto y eso es más importante en nuestro trabajo claro tú como actor no entiendes ya en una de películas ¿cuál es tu método? creo que uno particularmente también descubre algo dentro de parte de los estudios que ya que uno tiene ¿se puede llamarse y que otra vez tenga? no exactamente sí uno va haciendo su estrategia de trabajo a mí me da mucho me cuesta mucho entrar al trabajo conmigo mismo y me doy vueltas y me lo aplazo y por otro lado me lastimo y me empujo para tratar de hacerlo y ya cuando entonces va a extraordinario lo que hago es leer el guión unas cinco veces completito ver qué está pasando la primera tú tienes la película la segunda empiezas a verificar ciertas cosas la tercera empiezo a hacer anotaciones la cuarta la quinta ya entendí la relación entre todos la sexta empiezo a ver ya mi personaje y las posibilidades ¿por qué dice esto? ¿en qué momento? ¿por qué? ¿para qué? ¿a quién? ¿qué tal si cambia y no está feliz si no está en serio y qué tal si entonces voy haciendo varias lecturas muchas lecturas al cabo de digamos setenta veces que intento hacer mi diálogo y la sensación que me crece en ese momento pues ya abundé bastante entonces ya la película ya se quedó y lo que salga cuando llegue al decor de cámara eso es nuevo eso es nuevo ¿cómo distinto que tú ya has trabajado has encontrado a un director un poco así un poco trástico qué sé yo o por lo contrario también ¿cómo va a ser la situación? yo me acompaño perfectamente al equipo principalmente al director me gusta mucho soy un radar siempre siempre atento a todas las indicaciones incluso a las opiniones las puedo fijar perfectamente de parte de los compañeros de los técnicos y mi compañera amorosa pues que a veces me dice oye entonces todo lo escucho soy capaz de eso y me gusta mucho porque creo que es un ser humano y que todo el mundo tiene una opinión de un ser humano entonces escucho siempre pero con mis directores me siento siempre muy bien siempre trabajo a su disposición siempre hago lo que ellos quieren exactamente lo que ellos quieren pero también lo que yo quiero y no se contraponen no se contraponen nunca nunca porque yo en ese margen tengo toda la libertad de hacer lo que yo quiera es como como el cuadro de la cámara el cuadro es así tú no te puedes salir y actuar a cabo entonces eso sirve para una chingada tienes que estar aquí tienes que estar aquí y es hasta aquí pero no es ningún límite es el entorno en donde entonces su su indicación de parte del director es justamente lo que quiere y lo que quiere yo tengo que ser capaz de dárselo pero también de dar lo que yo quiero ¿en algún momento no se ha causado la idea de dirigir tu propia película o hacer tu propia película? no no todavía me gusta mucho la docencia pero no sé exactamente si alguna vez me animaría a dirigir he intentado hacer cosas en teatro por ejemplo cuando doy clases más bien me gustaría como levantar proyectos como escribir proyectos porque hay tantas historias que se pueden contar pero tantas que es inacabable ¿no? inacabable entonces hay que encontrar una muy buena historia de que iba a la cabra y eso sí me llama mucho la atención el padre Amaro ¿eso fue antes de la ley de los 1 o va a ser después? fue un poco después unos 4 o 5 segundos después sí la verdad tiene un papel también importante ¿no? sí el padre un poco es que se mantiene firme en sus condiciones pues este me gusta pues esa parte de la única parte que para mí valía la pena del clero católico pues era esa ¿no? la teoría de la liberación pero una vez extirpado por ellos mismos pues se vino abajo porque no tiene nada que ofrecer nada que ofrecer ¿no? además que pues el amparo emocional de imaginación que puede tener el pueblo que siempre es víctima ir a rezar a ver si Dios le ayuda Dios está muy ocupado para ayudar en cambio estos hombres de la teoría de la liberación sí que llegaban a ayudar a las comunidades ¿no? enseñarles a la pandemia desde épocas antiguas enseñarles a centrar localizas enseñarles a organizarse a defenderse que no puede ser tanta injusticia pero ya te digo no es tipo el mismo pero lo satanizó ¿qué mensaje podrías dar tú con la experiencia que tienes a quienes estamos realizando este tipo de trabajo de actuación de edición o sea totalmente de cine ¿no? ¿qué mensaje podrías darnos? yo creo que hay que inventarlo este he conocido para el plástico de mi madurez vejez ya he conocido jóvenes que hacen sus películas independientemente de si se las van a pasar en cartelera o no no les importa ellos a ellos no los para nadie y van a hacer su película entonces he visto cosas sorprendentes que evidentemente las pantallas comerciales no van a poner jamás porque ellos tienen su negocio con los Estados Unidos ¿no? con los películas y punto entonces el cine mexicano o el cine peruano en México imagínate si podemos ver una película peruana es imposible tienes que ir a la cineteca o tienes que pasar por un festival o por una muestra de cine latinoamericano porque jamás vamos a verla el público el grueso del público no tiene oportunidad de ver cine mexicano mucho menos cine latinoamericano entonces yo diría no paren quieren hacer su historia háganla ¿con qué? con una camarita canon ¿no? hay gente que ya hace películas como para algo sirva todos estos adelantos que antes pasan por los militares y luego ya les sueltan a los pecadores del pueblo ¿no? que hagan sus películas siempre que escriban sus historias porque como te decía antes hay un mar de historias inacabables que podemos hablar y hablar y hacer una buena historia y además se hace el ejercicio se crece el ejercicio hasta se puede adelantar eso me lleva a otra cosa ¿qué quieres? yo me diría al joven ¿qué quieres ser director? ¿qué quieres ser actor? ¿qué quieres? ¿quieres ser director? dirige ¿quieres ser guionista? escribe escribí guionista y lee mucho y ve fíjate en las películas pero ¿qué quieres? ¿ser guionista? no entonces escribo o sea yo quiero ir hacia allá hacia allá porque si me desvío tantito entonces ya no voy a ningún lado ¿qué tipo de actor? ¿quieres ser actor de telenovelas? bueno pues peguen a telenovela y váyase para allá y si es bonito y si no vaya con el cirujano para que lo ponga bonito y vayase allá pero si quieres ser actor entonces busque busque buenos proyectos y hágalos inténtelo dos uno uno solo puede hacer un monólogo lo presento en casa de un amigo lo presento y busco donde presentarlo dos ya es un diálogo ya lo podemos hacer tres en una plaza pública en donde sea se puede actuar se debe actuar hay una cantidad hay enorme material en los clásicos por ejemplo López de Arrueda Cervantes las farsas francesas hay un montón de cosas que se podrían hacer en la calle en los patios en las plazas en los patios de nuestras casas latinoamericanas que son extraordinarias la lima vieja que se podrían hacer una serie de cosas nada más si hay que pedir permiso pidan el permiso al dueño de la casa y háganlo y punto y pasen la gorra o sea pasen el sombrero para ayudarse porque si no se hace si nada más está uno acá a mí me gustaría hay gente que pasa por la realidad de la ciudad de teatro sale como actor y nunca actúa nunca actúa porque siempre está esperando a ver si lo llaman no, no, no hay que bueno eso para el actor para el escritor para el escritor para el director para el escritor no, no o sea que hacer una cosa que se llama la palabra del grupo de relaciones con las digitales primero con las DHS hay un movimiento por ejemplo aquí en Perú yo soy de Ayacucho ahí tenemos bueno en todas las regiones de Ayacucho provincias hay gente que está realizando que no estamos claro pasamos en la por ejemplo y creo que en todas partes porque abarratarse los costos nos permite realizar lo que pensamos lo que queremos hacer si además cuidado que no se abaraten los contenidos ah eso sí tiene razón porque a veces también bueno hay hay de todo hay de todo y para todos pero ¿qué quieres ser? por eso te decía ¿no? quieres ser un creador entonces no te pongas a hacer cosas comerciales ahora quieres ser un director comercial bueno pues háganle dángase su plata ¿no? No sé si algo tal vez queda desagregado a la impresión de Perú no sé no lo que sí quisiera este decirles es que bueno estoy aquí daré mi mejor esfuerzo espero que pronto cuando termines la película la puedan ver y entonces tenemos esta plática para que me digas ay mira tu estrategia de trabajo sirvió para dos cosas jajaja aunque me digas muy bien muchas gracias muchas gracias encantado he estado con nosotros esta noche también al casa un reconocido a quien lo admiro personalmente bastante por las películas he realizado y feliz de tener acá y en Perú gracias felizmente te echaste gracias gracias con mucho gusto gracias hasta nuestro próximo programa y con mucho gusto tengo un montón de saludo para que te lo que te lo conmigo ya pero espero que te lo que te lo